Hola amigos como están? Aquí estábándolos nuevamente en el canal de PiñaMTG Pues les cuento de que seguimos trayendo otros videitos más con mazos de estándar Con estas nuevas cartas de Ikoria y con las nuevas mecánicas como pues ya las han visto Que hay bastantes bastantes compañeros, bastantes formas de armar mazos Pues entonces hoy les traigo otro de un compañero por ahí que anda entre los jugadores Pues hoy vamos a ver una que es una APSAM, esta de aquí Y le vamos a poner nombre, una APSAM con Z, una APSAM de Yorion Ahí estamos La he estado probando más bien, pero solo le había puesto nombre Porque son todas las que tienen nombre, pues ya las he probado Pues les cuento de que esta es un mazo de APSAM que trae su compañero Y su compañero pues este es nuestro amigo Yorion Que es una criatura legendaria serpiente ave Una 4-5 Que baja por 5 de maná 3 genéricos, 2 híbridos entre blanco y azul Vuela Y por ser compañero pues nos da una restricción para armar nuestro mazo Como todos los compañeros pues tienen una subrestricción o algo De como tenemos que armar nuestro mazo Y el compañero en este caso Yorion nos dice que nuestro mazo inicial Tiene que contener al menos 20 cartas más del tamaño mínimo de un mazo Para estándar Por ejemplo los mazos de estándar son de 40 Entonces llevaríamos, perdón son de 80 Entonces llevaríamos Tenemos que llevar 80 porque son de 60 Que estaba pensando en los Cuando jugamos draft que son de 45 Pero los de estándar son de 60 Entonces tenemos que llevar 20 más O sea llevamos uno de 80 Así es como tenía que decirlo Se me había perdido Y aparte de eso ya su habilidad como tal Cuando entra al campo de batalla es Exilia cualquier cantidad de otros permanentes Que no sean tierras de las cuales eres propietario Y controlas Regresa esas cartas al campo de batalla Al comienzo del paso Del próximo paso final ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a blinquear todo lo que tengamos Todos los permanentes los vamos a blinquear Es como lo que hace Taza Que blinquea una criatura Pues Jorion lo que va a hacer cuando entra Es que va a blinquear Todos los permanentes que nosotros escojamos Todos los que tengan Entrar en juego Entonces por eso es que llevamos Varias cartas que hacen algo Cuando entran en juego Y como llevamos 80 cartas Pues tenemos un buen pool de cartas Y pues vamos viendo de que como les digo Es una En si es una Orso Con Splash a verde Y vamos a ver por qué llevamos verde Entonces Por ya llevar 20 Por ya llevar verde Es una Apsam Llevamos las 4 emisarias del silencio Por aquellos de los Bichitos que cuando entran en batalla Hacen algo Dígase a los Las que ganan vidas El príncipe encantador El agente de la traición Todos los Criaturas que cuando entren Hacen algo Pues lo que es la emisaria del silencio No hace que se disparen esas habilidades Ni cuando entran O cuando se mueren Entonces es la emisaria Como ya saben Una criatura Hada Una 1-2 Entra con uno blanco Y uno genérico Vuela y tiene vínculo vital Como les digo Hace que no se disparen las habilidades Cuando tenga el campo de batalla Las criaturas O cuando mueran Los nacimientos de Meleni Ya saben Para ir a buscarnos Una llanurita Ponemos una criatura 0-4 Muro Y ganamos 2 vidas Llevamos 3 Bolas de cristal Gremial Artefacto Que sirve Para robar carta Y después pues Para filtrar el maná Llevamos también Los 4 huevitos dorados Que también cuando entran Robamos carta Después podemos filtrar Un maná Y también podemos ganar vidas Sacrificándolo La bendición traicionera Un encantamiento negro Que por uno negro Dos genéricos Vamos a robar 3 cartas Y cada vez que hagamos Después un hechizo Vamos a perder una vida Y cuando la bendición traicionera Sea objeto de un hechizo Una habilidad La tenemos que sacrificar También llevamos El mito de Metorin Es por Es un instantáneo Por uno negro Y dos genéricos Destruimos el permanente objetivo Que no sea tierra Si es una criatura Y si no pues Tenemos que pagar Uno blanco Y uno verde Para lanzar este hechizo El juramento de Kaya Ya saben Un encantamiento Que cuando entran 3 puntos de daño Nosotros ganamos 3 vidas A cualquier objetivo Y después Cada vez que ataquen A un platewalker Que nosotros controlemos Una o más criaturas Y se va a hacer Dos daños al oponente Y nosotros vamos a ganar Dos vidas Kaya Usurpadora Orso Un platewalker Que lo que hace Es exilia cartas De los cementerios Y también puede exiliar Permanentes de coste 1 O menos Puede exiliar tokens Puede exiliar El El horno de la bruja A los mismos gatos Todos los que cuesten Uno Los Las Halcones sanador Los puede exiliar Y nos sirve Para cuando estén Usando uros Que estén en el cementerio O croxas Los podemos exiliar Con Kaya También llamamos Mortificar Como ya saben Destruir criatura O encantamiento Llevamos El acontecimiento De extinción Un conjuro De icoria Por uno negro Tres incoloros O tres genéricos Mejor Elegimos par O impar Y exigimos Cada criatura Con ese coste Convertido Del valor elegido Y nos hace La aclaración De que 0 Es par Llevamos las Destrucciones Presagiadas Iras de Kaya Por esto Llevamos el verde Por eso Llevamos el Splasha verde Por Calix La mano del destino Un playwalker Que lo que hace Que podamos ver Las primeras Cuatro cartas De la biblioteca Del top de la biblioteca Y escogemos Un encantamiento Y el resto Lo ponemos En el fondo De la biblioteca El menos tres Exilia a la criatura El encantamiento Objetivo Que no controlemos Hasta que Un encantamiento Objetivo Que controlemos Deje El campo De batalla Y el menos siete Regresa todas Las cartas De encantamiento De tu cementerio Al campo De batalla Por eso Es que Llevamos A Calix Color verde Como tenemos Muchos encantamientos Este es Encantamiento Este es Encantamiento Este es Encantamiento Este es Encantamiento Y también Espevencia A la muerte Es encantamiento Como ya saben Un buen Remol Para Costes tres Somadas Después le hacemos Que pague dos El oponente Por cada Hechizo Que no sea De criatura Y después Regresamos Una criatura O un Praidwalker Llevamos Otro Yorion Dentro del Mazo Para cuando Tengamos que Hacer una Vez Podemos Usarlo Otra vez Llevamos Otro encantamiento La absolución Eteria Que le da Menos uno Menos Unas Las criaturas Del oponente Más uno Más uno Las de nosotros Y podemos Exiliar Cartas De criatura De los Cementerios También Y por Esta El ultimátum Espeluznante Por dos Blancos Dos Tres Negros Y dos Verdes Es un Conjuro Y regresa Cualquier cantidad De cartas De permanente Con nombres Distintos De tu Cementerio Al campo De batalla Vamos a Regresar Uno de Cada uno De todo Lo que Tenemos Aquí Regresamos Uno de Cada uno Por eso Llevamos El splash A verde Y pues Todas las Tierras Absan Todas las Que hay Los Triomas Y los Pasajes De leyenda Entonces Esta es La barajita Que les Traemos El día De hoy Vamos a Ver Cómo Se Comporta Ya La Estaba Usando Y pues Tiene Una de Sus Formas Dineras Peculiares De salir Así Que Vamos A Probarla Aquí La Tenemos Absan Yorio Y a Ver Contra 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 Que Baraja Nos Toca A Ver Si Nos Pone Con Un Buen Peiling Para Pues Para Jugar Que Que Solo Haga El Oponente Lo Suyo Sino Que Nosotros También Para Ver Cómo Se Comporta Esta Baraja Más Bien Sale El Oponente Bastante Curioso Casi Siempre Sale El Oponente No Salimos Nosotros Como Que La Arena Supiera Que Vamos A Grabar Entonces No Puede Salir Primero Vamos A Entrar Girados Vamos A Adivinar Bueno Es Que Tenemos Bonitos Turnos Con Esta Vamos Ya Trae La Cuarta Tierra Ya Podríamos Bajar La Destrucción Con Esta Vamos A Robar Tres Cartas Y Lo Mal Es Que Tenemos Que Ser Un Poquito Más Rápidos Porque El Sumazo Es Muy Rápido Todos Sus Costes Son De Dos Todos Sus Costes Son De Dos No Tierra Ya Tenemos Una Bonita Defensa Lo Malo Que Ahorita Baja La Uno Uy Este Va A Ser Su Trabajo Esta Esta También Baja Lurrus Va Que Tal Nos Va Va A Pegar Cuatro Eso Si Y Ahorita Bueno Aparte Que Nos Paga Paga Cuatro Alurrus Us Artefacto ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? ¿El artefacto? Lo voy a ir a traer Este paga Dos Va a ganar Tres Vidas Ahora No sé Si Ganar Dos Vidas Ah Bueno Entonces Si Vamos a Hablar Dos Vidas Vamos a Llovar Vamos a Baja 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 Ah Ahí está Ya bajamos Tierra Ah No Es que Estoy En mi parte Principal Es que Tenía Puesto El control Dice ¿Por qué No baja? Ajá Vamos a ir A buscar Otra Tierra Ya Llanurita Vamos a Exiliar Le Su Artefacto Esta Esta va Sacrificar ¿La puede La puede meter Ahorita Otra Eso Si es Cierto La tiene Que Hacer Si no Se Se muere Se muere Sigue ganando vidas Eso es lo malo Nosotros Como que Tuviéramos Muchas tierras No Vamos a quitarle Ese Vamos a robar Tres cartas Tres cartas Que bueno Perder una vidita Vamos a matar Alurrus Ganamos 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 Tres vidas Sacrifica Cincuentecita Le queda Un volador Y pues Ahorita Tenemos Un montón De tierras En la mano Ganamos Dos vidas Por lo menos Otra Otra De estas Claro Vamos a exiliar Sus dos criaturas Vamos a bajar A Jojo Vamos a sacar Este Este Y este Le matamos Le matamos Ya está Sacrifica No tiene Tiene que sacrificar Una sumanita Y nosotros Ponemos Un caballero Ya vamos Alcanzando Las vidas Ya vamos 27 vidas Por lo menos Le va a pegar Le va a pegar uno Eso sí Lo menos que tenemos El otro Ay no se va a quedar Una Bueno Y yo solo tierras Tengo en la mano Solo tierras Tengo en la mano Va pues Otra girada Otra girada Subimos uno Pues le exiliamos Esta Exiliamos esta Por cualquier cosa Pues se lo vamos a Se va a morir Si se va a morir Vamos a ciclar Este mejor Esa está mejor Siguiente Atacamos Finalizamos Turno Por lo menos Así como ahorita Que tenemos Bastantes tierras Son buenos Los triomas Porque podemos Ciclarlos Un toque mortal Buena Vamos a hacer crecerlo No ganamos vidas Solo exiliamos Las que tiene ahí Lo malo es que No tenemos Si yo creo que No podemos Exiliarle ahorita Nada Porque no tenemos Ya tenemos Vamos a matar Este Con este Vamos a matar Su volador Y vamos a hacer Que sacrifique Su 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 ejecutora Y No atacamos Uy Nos destruyó Su cuenta Está bien Vale Cuenta Cuenta No bloqueamos Que no la mata Vamos a ciclar Primero Bueno No nos salió Nada Vamos a bajar A Jorion Vamos a hacer Un poquito Más grande Y Pues ya vieron Pues ya Vamos comenzando A poner la partida A nuestra A nuestro lado Y pues Esas son las ventajas De tener un compañero Que siempre lo tenemos En la mano No hay O sea Él siempre va a saber Que nosotros lo tenemos ahí Esa es la La pega que tienen Los compañeros Que siempre lo vamos a cargar En la mano Vamos a ir Vamos a ir por otra partida Tal vez esta es un poquito Más rápida Kaya es bastante buena Contra los mazos De Lurrus Ya vieron O sea Logramos bajarla Logramos mantenerla Para ir exiliándole Todo lo que tenga ahí Estas son Bastante buenas Estas también Lo bueno es que solo dos tierras Tenemos Y entran giradas Pero tenemos A buscar en el tercer turno Lo bueno es que empezamos Nosotros Que bien Que emoción Que emoción Tierra Ah Bueno si Necesitamos tierras Aunque sea Giradas Todos los turnos Aunque sean giradas Pero seguimos Adivinando tierras Seguimos adivinando Tierras Esas tierras Buenas tierras No Necesitamos tierras Buena carta Pero necesitamos tierras No me la hubiera quedado Son costes muy altos La verdad Yo creo que esta partida Va a ser muy rápida No me había dado cuenta Que tenía Solo costes De 5 Para arriba De 6 De 5 De 5 Y de 4 Uy Buena Vamos a ir a traer De una vez Blanco Una llanurita O bosque O montaña Una llanura Pienso yo Una llanura Bueno tenemos De todo Vamos a bajar La emisaria Algo hace La emisaria Ahí Y si no nos vienen Tierras Vamos a estar En muchos Problemitas No No vamos a pagar Va a robar Cartas Eso si Yo también Va a robar Cartas Buena Se podría decir Pega de 2 No la voy a usar Para defender Voy a hacer Ganar una vida De las que me va a quitar Ahorita A menos que la haga crecer Que no creo Que no lo vaya a hacer Por lo menos Lo hizo En su turno Buena señal Para nosotros Aunque No está de mal Que tenga Un negar Y si tiene Pues Tiene un negar Que podemos hacer No tiene negar Bueno Entonces se va a morir Su Su Nutria En verde Si hay para destruir Encantamientos En azul No En azul Solo lo puede subir Lo sube con un ladronzuelo Y después Le da Counter Porque Tiene mana Para hacerlo Bueno No puede hacer Su Habilidad De ir a buscar Tierras Ver las primeras 3 Vamos a hacer Huevito Robamos carta Bajamos Tierra No No nos vamos A ir Vamos a bajar Medo Mai Ah no Meletis Es Medo Mai Es el otro Vamos a ir A traer La otra Tierra Ya tenemos 6 Tierras Fijas Pegamos De uno Otra vez Lo sacrifica Y tenemos Un huevito Ahí Para sacrificar Por lo menos Estarle Quitando Cositas De la mesa No puede Buscar La emisaria Está haciendo Su trabajo Muy bien Porque no Deja que Haga Sus habilidades Cuando Entra No puede Ver Es Bastante Como que Molesta ¿No? Otro huevito Ponemos Muro Vamos a Robar Tres Cartas Podemos Ciclar Al final Del turno Ya tenemos Bastantes Vamos A pegar De uno Pasamos Turno Se muere Su Tritoncito Robar 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 Puedes Robar Puedes Robar No va Robar No va Robar Cartas Mi turno Ciclamos O no Ciclamos Vamos A ciclar Tenemos Tierras Buena Buena Esta Nos puede Estar Quitando Vidita Ganamos Vidas Bajamos 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 Pantano Bajamos Encantamiento Se muere Su criaturita Ganamos Dos vidas Y Como no tiene Criatura Se descarta Y se destruye Nuestro Encantamiento Otra Emisaria Del silencio Así No jueguen No jueguen Si no tiene Lo contra encantamientos Como que no tiene Estos encantamientos Lo están haciendo Perder No puede Nos tocó Con un Peiling Tan Bien Para nosotros Entra Girada Es más Hasta se lo vamos A exiliar Así La emisaria Pega Muy bien Roba Carta Se lo vamos A exiliar Vamos a pegar De 5 Dejamos A 9 Bajamos Dos vidas Vamos a esperar Con esta Emisaria Por cualquier Cosita Que nos la pueda Matar O algo así Muta 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 Esta es Par Esta es Par Esta es Par La del Es impar Exiliamos Las de coste Impar Los toques Son Son 0 Entonces son Pares La emisaria Es par Para que Nos Nos acordemos Así Este tiene Coste 3 Bueno No puede Hacer Su cuento O sea Que no Nos puede Contrarrestar Uff Que Buena Que Buenísima Que Buena Esa Acabas Con Todo Y Bueno Esa Emisaria Hizo Pero Destrozos Porque La Mística Crestada Es cuando Entra Al campo De Batalla Es cuando Hace Su Efecto De Contrarrestar Y Como Entró La Emisaria No Dejó Que Hiciera Su Efecto De Contrarrestar Entonces No Lo Pudo Hacer No Unos Contrarrestar Así Que Para Cerrar Este Este Vídeo Quedó Excelentemente Bien Ya Saben Pues Ese Masito Pues Está Ahí Con Ese Maso Pues Si Se Puede Rankear Está Entre Los Buenos Para Rankear Así Que Nos Vemos En La Próxima Espero Les Ha